Llegó el momento que todos están esperando. Mi compañero y amigo Diego Felipe está con nosotros. Bueno, así que como es mi primer capítulo en el estudio, me toca presentar a mí. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente rumbera. Aquí estamos Diego, Michele y yo para traerles todo lo que querían saber sobre la rumba y nunca lo preguntaron. Hoy les traeremos un capítulo muy especial porque se lo vamos a dedicar al deporte. Nada, al deporte no, a la rumba en el deporte. Porque qué buen venezolano, y más, que le guste una rumba, no está pendiente de que llegue a mediados de octubre para que comience la temporada de béisbol. Y es que el béisbol es la mejor excusa para rumbear. El buen venezolano no aguanta dos pedidas para convertir cualquier evento en una rumba. Y al llegar diciembre estamos en la recta final y nadie se pela un partido, eso es mentira. Así que, ¿por qué no recibimos un poquito de ese ritual que pasamos todos los venezolanos cada vez que damos un juego? Veanlo. Veanlo. Y veanlo. Veanlo. La cosa no es fácil, no se crean. Te tienes que parar bien temprano, tipo 6 de la mañana, y dirigirte al estadio a ver si consigues entrada. Cuando llegas te das cuenta de que si realmente tienes que hacer cualquier actividad en el día, la tienes que dejar a un lado, porque la cola para comprar los tickets no termina nunca. Y ahí es cuando llamas a tus panitas, Diego, y le dices, mira, vénganse y tal, porque nadie quiere hacer la cola solo. Nadie quiere hacer la cola solo, y mucho menos entre malos olores, una marea de gente, la lluvia, etcétera, etcétera. Y además, que llegas a la taquilla, y cuando faltan cuatro personas, te cierran la entrada, la ley de Morphe. Y no solamente eso, sino que salen 300 revendedores para venderte la entrada 200% más cara. Siempre pasa y no sé por qué. Pero bueno, menos mal que no siempre saca un poquito más de plata del cajero para comprar unos buenos puestos. Porque es precarido uno. Siempre. Pero bueno, cosa que es mentira, porque realmente te venden cualquier entraducha al precio de una VIP. Pasas dos horas encontrando el puesto, y cuando al fin encuentras el puesto, encuentras un gorila VIP en tu puesto, tú le dices, coño, mi pana, es mi puesto. Diego, los panas se van. Esto sí, con una cara, sí como que sabes, el puesto era mío, chico. Como si te hubiese hecho un favor. Sí, como si me hubiese hecho un favor. Ya sentado, Diego, y esperando que te abran tu cuenta para las espumosas, te das cuenta de que acaban de pegar tremendos honrón y no lo viste. Decías no pararle y comenzar a beber y a beber hasta dos cervezas por entrada. Eso sí, en el octavo no sabes ni cuánto va el marcador de la pea que tienes. Lo que sí sabes es cuántas birras llevas por la torre de vasos que llevas contabilizadas, ¿no? Sí, y ya estamos en el noveno inning, ya está a punto de terminar el juego, y te das cuenta que has jugado todo el día contigo cerveza shower, y estás empapado en cerveza. Sales del estadio y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Para dónde nos vamos? Pero con ese aroma de cerveza, cualquier sitio te recibe. Como todos saben, el deporte oficial de Venezuela no siempre ha sido el béisbol. Pero de unos años para acá, ha aparecido una nueva pasión. Y es la pasión por el fútbol. Y es que gracias a los logros obtenidos por nuestra Vino Tinto, hemos podido rescatar ese amor que antes le damos a otras camisetas. Vamos a hablar un poco sobre la pasión que tenemos cuando llega un mundial o la Copa América. La pasión por el fútbol y ahora por nuestra Vino Tinto. No, yo no puedo trabajar así. Yo tampoco. Ya me siento demasiado apretado. Perdón, ¿producción qué? ¿Producción te vas tú? No, ¿de pana? Yo pienso, sí. Bicho, cuando hay Nuevo Santo, lo vieron a hacer milagros. Dígalo, ¿verdad? Los caraqueños somos especialistas en adaptarnos a cada circunstancia por la cual estemos atravesando. Cuando hay un mundial o una Copa América, nunca faltan esas personas que se colocan las camisas de sus raíces familiares. Por ejemplo, los españoles, italianos o portugueses. Si se pone otra camisa que no sean esas tres, los botan de su casa. También tenemos a los que dependiendo de quién vaya ganando o no, se van cambiando de bando. Si, por ejemplo, va ganando España, bailarán y comerán tortilla como nadie. Pasteleros, pero nunca derrotados. Existen también los llamados ninis. Estas personas no están pendientes de quién jugó con quién o quién va ganando. Pero eso sí, no se pelan armar la rumbita para chatear por bebé, caerse a curda y gozar con los panas fanáticos. Yo pongo mi casa. Es que hasta pone en su casa para no perderse de las reuniones deportivas. Porque, bueno, total, rumba es rumba. También tenemos a las niñas, que las niñas normalmente van cambiando, cuando cambian el novio se cambian de equipo. Si están con un italiano, le van a Italia. Si están con un español, le van a España. Hay otras que sencillamente ven el fútbol para bucearse a los jugadores. Y también hay un grupo, pero muy diminuto de chamas, de mujeres, que saben de fútbol porque los padres le inculcaron este deporte desde pequeñas. Bueno, Diego, pero ahora todos tenemos una misma pasión, la pasión por la vinotinto. Es que nuestra selección ha prendido la alarma de todos los equipos del continente y es hora ya de quitarnos las camisetas de los otros equipos y colocarnos la nuestra, nuestra, vinotinto. Y también nuestra camisa del Caracas Fútbol Club. Porque yo, por ejemplo, Diego, tú me has acompañado. Cada vez que podemos, nos vamos un domingo a oír el rojo. Es que dicen que los venezolanos tenemos un comportamiento un poco raro. Somos como que leales a las marcas. Tenemos una sola marca de cigarrillos, una sola marca de cerveza, un solo producto de exportación y un solo deporte. Pero eso sí, si viene alguien y nos da donde es, podemos cambiarnos. También sabemos montar cachos. Entonces, ¿será que nos estamos cambiando para el fútbol? No, Vale, tú dices. Yo creo, sinceramente, que un ratito en el béisbol y un ratito en el fútbol no nos hace nada de malo, Diego. De eso justamente es lo que vamos a hablar en ese segmento. De cómo se sienten los futbolistas, cómo se sienten los peloteros o si hay peloteros futbolistas, quién sabe. ¿Quién sabe? De repente hay unos peloteros por ahí. Nos encontramos con Rafael García, jugador del Caracas Futbol Club. Cuéntanos, Rafael, cuéntanos un poco de ti para que la gente sepa tus comienzos. ¿Cómo llegaste hasta donde estás? Bueno, muchas gracias por la entrevista, ¿verdad? Bueno, comencé en el San Agustín del Paraíso desde los cinco años. Poco a poco fuimos creciendo. Jugué sub-17 y quedamos campeones dos veces en el torneo nacional e interregional. Pasé al Real Sport sub-20. Quedamos campeones, gracias a Dios, sub-20. Debuté en primera con el Real Sport. Y después pasé directamente al Caracas Futbol Club, donde en estos momentos me encuentro. Bueno, Rafael, cuéntanos un poquito. Tú que lo ves desde adentro, ¿alguna vez has pasado ronchas fuera de los estadios para entrar? No sé qué, porque ya como ahorita juegas ya te olvidaste de eso. ¿O no? ¿O aún te recuerdo? Sí, no, no, de verdad que la organización en los estadios antes era un poco más complicada. Entrar, el tipo también de gente que entraba, no sabías, se sentías un poco como amenazado en ese sentido. Pero de verdad que yo creo que ha mejorado mucho eso y de verdad que por lo que mi familia me dice, todo está mejorando muy bien y pasan tranquilos al estadio. Por supuesto. Ok. Cuéntanos un poco, con esta nueva fiebre que tiene el fútbol nacional, ¿tú crees que el béisbol y los peloteros se deben sentir amenazados porque ustedes les quitan la fanaticada? Yo de verdad pienso que no, ya que el béisbol sigue siendo el deporte madre de este país. Pero más bien sería una amenaza saludable, ya que el deporte para todos es algo que es muy bueno y de verdad pienso que no se deberían sentir amenazados. No, más bien apoyarnos y nosotros apoyarlos a ellos. Excelente. ¿Por qué no invitas a la gente, a nuestros televidentes o internetvidentes, para que se acerquen al Caracas Fútbol Club? Bueno, de verdad que los invito a que sientan esta pasión. De verdad que el Caracas se siente y es una camisa que cada uno de nosotros sudamos y espero que vayan al estadio porque van a ver un gran espectáculo. Claro que sí. Bueno, Rafael, antes de despedirnos, cuéntanos un poquito, ¿en este Mundial que viene estás a colocar la camisa de otro equipo o la de tu vino tinto? No, jamás la de mi vino tinto. De verdad que estoy convencido que los muchachos van a hacer un buen trabajo y vamos a lograr el éxito y llegar al Mundial. Así es. Así sí se puede trabajar como, ¿no? ¿Qué pasó, papá? Con espacio. ¿Cómo te sientes? Bien, bueno, ahí tienen la opinión de estos panas. Cuéntame, Michelle, ¿tú qué eres? ¿Vieja pelotera o nueva futbolista? Bueno, a mí no me gustan mucho los deportes, Diego, pero ¿sabes qué me molestan demasiado las temporadas deportivas? Tener que apagar el celular por la sobredosis de cadenas, tweets, mensajes de texto e emails sobre los ganadores. Repentinamente todo el mundo sabe de fútbol o béisbol, jugadas, estrategias y hasta creen que saben más que los entrenadores. Y mosca te metes con este tipo de gente porque tu vida puede peligrar. Aunque aprendas la televisión después del partido, igual toda la programación estará plagada de repeticiones y publicidad. Todo el mundo se sabe la vida de los jugadores de la noche a la mañana, sin siquiera saber pronunciar el nombre. Y tu casa se vuelve una tasca así no lo quieras. Bueno, allá tú, Michelle, no te entiendo, pero bueno. Ponte ese deporte, Michelle. Nos despedimos con la cartelera rumbera, señores, para ver a dónde nos vamos, ya que me votaron de mi puesto y estoy un poco molesto, de verdad. Así que, a desahogar las penas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!